La relacionista del Comando Noreste, Teniente Xiomara Arias, dijo que fueron identificados los jóvenes que el pasado fin de semana atacaron a tiros a Julio César Herrera, pese a que se guareció en el cuerpo de bomberos. Así es, con relación al asalto donde fue víctima el joven Julio César Herrera Auxerio, este joven de 18 años que reside aquí en la ciudad de San Francisco de Macorí, en la calle Papi Olivier del sector Pueblo Nuevo de esta ciudad. Este joven se está investigando con relación a este caso, ya se van a solicitar órdenes de arresto con estas personas que ya han sido identificadas a través de las cámaras que tienen el cuerpo de bomberos aquí en esta ciudad. Vamos a realizar las investigaciones, vamos a dar respuesta con relación a este caso y prontamente le vamos a dar a ustedes resultados y le vamos a dar respuesta, como ya lo había dicho ahorita, con relación al caso donde este muchacho fue víctima. NTN y Dalmis Arias